Vale, nada, no te rocea, no te rocea, no te rocea Mira, mira, ese arma de polla Hola, tío, hola, tío, que te... Bueno, bueno, otro fondo izquierda, otro fondo izquierda Muerto, me mato Hola, tío, otro A ver, vamos a cuarrel, vamos a cuarrel Quiero que salga bien, tío Siempre se caen todos lados, menos ahí El morado no cae, no caen ahí Se van, se van, se van para allá Se van por la lupa, caen en la lupa Mira, ahí viene, mira Se luz queda rápido aquí Están enfrente, aquí, aquí abajo, aquí abajo, justo en el edificio morado abajo Tengo uno aquí, yo No tengo arma, no tengo arma Ah, tío Bueno El puta chileno de mierda No, la plaga ha agarrado Salgo Hay que tirar UV ya Eh, voy UV Más dinero, gafas dinero, entiendo Compa yo otro Está en nuestro nivel Sí, está abajo Va a pedir el coche seguramente, ten cuidado Nada, ha subido Este es tío de puta ¿Está para tú? Aquí abajo Eh, Anubis ¡Anubis! Aquí en verde hay Ah, toma ¿Tenís balas? ¡Madre mía, qué bello! ¿Tenís balas, chicos? Eh, sí Eh, sí Otro más, otro más, otro más Otro más Por el río, por el río Abatido, abatido Oh, no, no, no Una bala, pero Me he quedado pillado No puede ser Me he coge el camión Qué gracioso, ¿no? Se cree que se va ahí, ¿no? Vehículo fuera La tienda de abajo, la tienda de abajo, chavales Mira, mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí Descente, descente, descente conmigo Descente conmigo allá ¿Dónde el coche? Sí, lo veo, lo veo Otro, otro, izquierda, otro, izquierda Franco, izquierda Rojo, rojo Vale, vale Te rusea, no te rusea todavía Miradme, por favor De este jodido Vale, nada, no te rusea, no te rusea No te rusea Mira, mira, ese arma de polla Abatido 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 Otro fondo izquierda Otro fondo izquierda Muerto Me mato Abatido Abatido, otro Hay dos abatidos Al frente de este Y otro por izquierda Sí, del metro Lo batí Eliminado Nada, ese fue el del coche El que quedó Le dijo a sus compañeros Hasta el loquito Dijo muy chill ¿Lol? ¿Lol? Me dan desde... Nada, tío Que falso, tío Abatido, el que te... El que te mató El que estaba, tío Eliminado Echa para atrás, echa para atrás A ver si llego, tío Porque... Cúrame, eh Me flaqueo Ok, esta es la gasolinera Venga, gasolinera Han revivido acá tumbado Yo también, tío Vaya, vaya Arriba, uno, arriba ¿Dónde están? ¿Ha batido? Está dentro de acá, a mí Arriba Ahora, ¿ha batido uno arriba? ¿Ha batido uno arriba del todo? ¿Ha batido uno arriba del todo? Hay gente, hay gente dentro, eh Sí Y por fuera también Aquí, tío Ah, que no me jodas No, otro más con dual en mí Ah, hijo de puta Se pone arriba Te va otro, Pablo Otro equipo Otro equipo, tío No Bueno Aguanta por ahí, tío Que manco Me tiró dos stunts Y sin embargo lo maté Ya fue los dos, eh, brother Puto, afi, ya está todo el mundo muerto ¿Contigo? Sí, sí, está todo el mundo muerto Me movemos, pues, que A la siguiente ¿Cayó uno? Sí, cayó un golapso ¿No? ¿Dónde? ¿Puér? Ha sonado que caía No sé, yo lo vi cayendo algo Pero pensé que no hubo una niña Ha sonado muy close Está aquí en esta casa Vale Poder, cayó demasiado rápido ¿Puérate, yo? ¡Vamos, todos contra él! Nada, desconectado 7.5 metros Sí, tú Hijo puta Pobrecito, bro Este dijo nada ¿Vale, vale La gente de donde venimos Gente de donde venimos Que a Pablo se le está cayendo ¿Se está indo por derecha? ¿Te veo por ahí? Pues yo creo que ese fue un gulag Hay un gulag, hay un gulag Por derecha también Se van derecha, rotan derecha ¿Uno ha batido? ¿Ha batido otro? Nah, güey Nah, güey Uno muerto Va a una de fragmentación Mira, viene uno por aquí ¿No me arque? Entra, 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 entra ¿Qué me judo el gilipollas? Sí Otro Los, bro Se quedó un tiro Hijo de puta Yo que no me explico Tú ves como sobrevivió el primero No, 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 no Joder, tío Que le estaba dando la malilla He hecho un viento raro ¿Han creyendo siempre izquierda? ¿Han creyendo siempre izquierda? Cuidado, Pablo Pablo, Juanfano Está montando la casa, creo Sí Sí, me tengo por fuera Ay, hijo de puta Estaba por aquí, hermano Cien por cien, ¿eh? Se habrá metido esa Cuidado, ¿eh? Yo creo que debe estar por arriba, ¿eh? ¿No? No sé, también No Es que no Es que lo he visto por fuera, tío Tened cuidado con este, ¿eh? Bueno, pide la espalda ahora Vale, vamos a por lo de izquierda Del punto Mira, aquí ¿Dónde es la casita? Vamos a la zona, vamos a la zona ¿En qué casita? ¿En qué casita? ¿En qué casita? Aquí ¿En qué casita? Si un chiste pega me revienta Desde azul, desde azul, desde azul Dame un to... ¡No! Dame un toque y se puede, bro Ah, tío Eliminado Segundo mi casa Vamos para allá, vamos para allá No, 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 no vaya para allá No vaya para allá No voy a detener esta posición Si no, aquí Tiene que salir Ah, tenemos gente enfrente Azul, cuidado Yo elimino el que estaba al frente ¡Lol! Ni lo veo Está en la casa ¡Cruza, cruza derecha, cruza derecha! Están rojos, están rojos Rojo, derecha Está bordeando derecha El tibet ese No, no, pero ese es otro Son dos, son dos mínimos ¿Está dónde el coche? ¿Dónde el coche? ¿Dónde el coche otro? ¡Dónde el coche otro! ¡Buenísimo! ¡Lol, por detrás, por detrás, por detrás! ¡Estoy 6! ¡Estoy 6! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No, no! Bueno Tienes máscara, tienes máscara, tienes máscara ¡Vete por el de Chapul! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Han tirado de ahí! ¡Ya va! ¡Ustedes dos contra uno! Ahí va, tú, ya ves Con calma, con calma Que con esa DM los podamos tirar a dos por el... ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, compadre! ¡No te rayas! Como no sea Hasker con el arma este nueva... Me voy a ordenar derecha un poquito ¡Ya te estoy ahí! ¡Joder, tío! ¡Qué tío, eh! ¡Has ido a venir a la izquierda, tú! ¡No, yo no quedaría ahí! ¡No tiene que ir! ¡Derecha, derecha! ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? ¿Qué haces ahí? ¡Va mordeando, va mordeando por mi derecha! ¡Vaya, en el árbol donde yo estaba antes! ¡En el árbol donde yo estaba antes! No, vale ¿Alguien me ha visto eso? ¿Es lo que me ha hecho? ¿Qué haces ahí, tío? No puedo ser, bro ¡Venca besa, hermano! Bueno, yo se los dije, el tipo... ¡Ah! Eh... ¡Venca besa, chavales! ¡Venca besa! ¡Venca besa! ¡Venca besa!